Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Y entonces, ¿con qué vamos a ensillar o operar la bestia? Primero se inicia poniéndole la jáquima Ya la tenemos puesta Segundo, se inicia poniéndole el freno Venga, yo hago el parafrenero aquí entonces Ah, bueno, muy bien Parafrenero, y vamos aprendiendo los términos Esta se llama cabezada, esta se llama el freno y esta se llama las riendas Por aquí se inicia, sigue Esta se llama la alfombra Tiene varios nombres La garra o gualdrapa Esta se llama la montura O silla O galápago Y se inicia a ensillar Siempre debe de ser por el lado derecho del animal Esta se llama la cincha ¿Y ese qué función tiene? Sostener el apero Asegurarlo Listo Para uno estar un poco más seguro ¿Qué dicen? Proyeo Yarumo, sabrá montar caballo A mí me les muestro Desde el municipio de la Argentina, departamento del Huila Sean todos bienvenidos a las aventuras Del profesor Yarumo Allá arriba en aquel alto Donde nace la quebrada Había un monte muy bonito Y el agua nunca faltaba Pero un monte irresponsable Hubo el monte y lo quemó Ya no hay pájaros ni leña La cañada se secó La que no albese sin agua Y como ya sabrán Una de mis grandes pasiones Las cabalgatas Para mí esto es volver a la infancia Me encanta tanto compartir este plan con las familias caficultoras Y en esta oportunidad Gocé muchísimo conociendo el municipio de la Argentina En el departamento del Huila Muy agradecido con las familias de la Argentina Por su amabilidad, sencillez y optimismo La Argentina está ubicado al suroccidente del Huila Sobre la serranía de las minas A orillas del río La Plata Y es muy reconocida como la antigua capital minera de Colombia Sigamos conociendo nuestros pueblos del café Mantener los cafetales jóvenes renovados Es fundamental para obtener productividad y rentabilidad Y recordemos que la renovación de hoy Es la encargada de darnos el café y la platica para el futuro Pero ¿Cómo aprovechar esa época en la cual el cafetal está renovado? ¿Qué beneficio nos puede dar? Bueno, Santiago, después hermano ¿Qué hace la disciplina de fitotecnia de Semi Café? Bueno, desde la disciplina de fitotecnia, profe Estamos investigando varios puntos importantísimos De la estrategia más agronomía, más productividad, más calidad Me refiero principalmente a toda la parte de investigación En densidades de siembra Sistemas y ciclos de renovación Sistemas agroforestales con café Y cultivos intercalados para la fase de establecimiento de los cafetales Cafetal entre más viejo Pues porque recordemos que el cultivo del café Da el café de abajo hacia arriba De adentro hacia afuera Y la planta va creciendo Los dos sistemas más usados en Colombia Para la renovación de cafetales Es por soca tradicional o por siembra Y es que Santiago y familias caficultoras Pues cuando hacemos la renovación de los cafetales Pueden pasar entre 18 a 24 meses Que la planta empieza otra vez a producir café Y nosotros a recuperar esa inversión Y en ese tiempo de 18 a 24 meses Dependiendo las circunstancias Pues entonces estamos metiéndole platica Pero pues no estamos obteniendo rentabilidad Y por eso este tip es tan importante Porque, ¿cómo es que se llama Santiago? Se llama frijol arbustivo bioportificado Para intercalar en la renovación de los cafetales Santiago, el frijol El frijol se consume en todo Colombia, ¿sí o no? El frijol profe es uno de los alimentos más importantes Para la alimentación de las familias cafeteras Y para las fincas cafeteras en general Y es por eso que es tan importante Para la seguridad alimentar y nutricional De todas las familias caficultoras colombianas Pero, ¿ese frijol que consumimos en Colombia ¿Será Santiago que se produce todo aquí en el país? ¿O será que se importa de otra parte? Profe, lastimosamente no tenemos Todo el abastecimiento de la producción nacional Colombia actualmente está importando Aproximadamente el 38% de las necesidades de frijol De países como Argentina, Canadá y Estados Unidos Eso nos representa una gran oportunidad Para mejorar nuestra soberanía alimentaria Produciendo un frijol de alta calidad nutricional Aquí en las condiciones del país Porque Santiago, digamos que desde la parte de frijol Pues aquí normalmente se ha cultivado el mismo frijol Hace mucho tiempo en la renovación de los cafetales Precisamente ese es uno de los puntos Que nosotros tuvimos en cuenta Antes de emprender este tipo de investigaciones Con frijoles biofortificados Es decir, que tienen mayor contenido de hierro y zinc Que las variedades convencionales Cuando vimos los materiales que estaban sembrando Los productores de Colombia Y especialmente en la zona cafetera Vimos que ellos estaban sembrando unos materiales Que habían sido desarrollados hace más de 30 años Como es el frijol Quimbaya, el frijol Calima Esa dificultad para conseguir nuevos materiales Con mayor potencial de rendimiento Había hecho que la productividad del frijol En el sistema intercalado fuera muy bajo Lo que nos llevó a replantear toda la estrategia Siguiendo los preceptos de más agronomía Más productividad, más calidad Para poner en las manos de los caficultores El mejor material posible Que les permita ser competitivos En esta etapa improductiva del café Santiago, y la productividad de los frijoles tradicionales Que sembrábamos o que todavía se siembra En la zona cafetera colombiana, ¿cuál es? Bueno, realmente cuando uno ve las publicaciones anteriores de Zenicafé Se hablaba de rendimientos cercanos a los 700, a los 800 kilogramos por hectárea Profe, con estos nuevos genotipos o nuevos materiales que estamos probando Hemos logrado productividades por encima de los 2.200 kilogramos por hectárea En el sistema intercalado Ya sabemos más que duplicando la productividad Correcto, Profe Venga Santiago, ¿y cómo se ha hecho esa investigación? ¿Con quién estamos trabajando? Porque acuérdese que aquí ya trabajamos en equipo Para esos nuevos materiales de frío Profe, ¿usted recuerda que en 2019 La Federación Nacional de Cafeteros En conjunto con el CIMIT El Centro Internacional del Maíz y el Trigo Liberaron el primer híbrido de maíz blanco Biofortificado con zinc El SGVIOH2 Sí, señor Siguiendo esos mismos preceptos En una alianza con el CIAT Y Bayover City Internacional Nosotros hicimos un intercambio de germoplasma Es decir, ellos nos dieron unas semillas Para evaluar en condiciones de zona cafetera Bajo el sistema intercalado Con el propósito de que nosotros seleccionáramos Los materiales que mejor se adaptaban al sistema Que tuvieran más productividad Y que tuvieran mejor calidad nutricional En términos de contenidos de hierro y zinc Bueno, y cuando usted habla de biofortificación Del fríjol, biofortificado ¿Eso qué es? Porque a veces la palabra como que asusta Pero nada, totalmente lo contrario ¿Qué es biofortificado? La biofortificación, profe, es una tecnología Que ganó en 2016 El premio mundial de la alimentación A través del programa Harvest Plus ¿Cómo hicieron ellos? Ellos revisaron todos los bancos de semillas Que tenían disponibles Y caracterizaron los materiales Que mayor contenido de hierro y zinc Podían fijar en el grano Usted sabe que esos dos microelementos Son esenciales para la nutrición mundial Es así como haciendo cruzamientos Nunca transgénicos Sino mejoramiento convencional Ellos lograron incorporar esta característica De mayor calidad nutricional En variedades de fríjol altamente productivas Y combinar estos dos factores Para tener estos materiales biofortificados Ganamos de dos maneras Ganamos con el cultivo del café renovado Que es el café y la platica para el futuro Pero aparte de eso Estamos aprovechando los espacios Para sembrar fríjol biofortificado Pero cuando hablamos de fríjol biofortificado Pues puede que uno se asuste San Diego diga No, eso debe ser un gallo cultivar eso Tiene mucha tecnología Pero igual que la estrategia Más agronomía, más productividad En el cultivo del café ¿Qué pasa en el cultivo del fríjol? Profe, nosotros aplicamos los mismos conceptos De más agronomía, más productividad Para el intercalado como para el café Nosotros tenemos muy claro Que haciendo ocho prácticas fundamentales Para el manejo de los cultivos intercalados Nosotros podemos garantizar Una alta productividad Y una alta calidad de la cosecha Hablemos que factores como La fecha de siembra El tratamiento de semillas Los arreglos espaciales Las poblaciones que manejamos En el sistema intercalado Que son cercanas Entre los 130 mil A las 160 mil plantas por hectárea Una fertilización oportuna Un manejo integrado De plagas y enfermedades Y de arbences Nosotros podemos obtener Esas productividades De más de 2 mil kilos por hectárea Que son productividades Altamente competitivas Para el sistema intercalado Pero te acusión Honestamente la diferencia Entre más agronomía Y más productividad Del café y del fríjol Pues son los mismos principios ¿Sí o no? Es algo muy importante Profe Entender que el manejo De los cultivos Se tiene que hacer De manera independiente Bueno y de acuerdo A la investigación De Senecafé La siembra Del cultivo del café Se debe hacer En las épocas recomendadas ¿Cuáles son esas? Pues al inicio Del periodo de lluvias Después de haber recolectado La cosecha principal Y haber planeado muy bien El reminador Para tener listo El colino de café Para sembrar Épocas recomendadas Para la siembra del café ¿Cómo es para el frío? Teniendo en cuenta Los requerimientos hídricos Del fríjol Que prácticamente La mayor demanda hídrica De este cultivo Es durante los primeros 45 días Nosotros podemos cuadrar Para que A mediados del inicio De la temporada lluviosa Para garantizar Entre 45 a 50 días De buena humedad En el fríjol Es perfecto ¿Por qué? Porque una vez ocurre La floración Ya vamos a coincidir Con un periodo De alta radiación solar Que es posiblemente El factor que más Nos va a contribuir A obtener altos rendimientos En el cultivo de fríjol Intercalado con café Es el tema Como de la fotosíntesis Para que llene Esos granos de fríjol Al igual que el cultivo de café Exactamente Profeo Y ojo pues Familias caficultoras Que cuando se les entrega A ustedes ese material Esa semilla Es porque está Comprobada Investigada Y lista Para cultivar En sus fincas En sus empresas cafeteras Conocemos muy bien Que al café Hacemos catación de café Pero como así Que ustedes en Sini Café Realizaron una catación De fríjol Hombre Realmente Profe Eso fue algo Muy novedoso En compañía De científicos De la alianza Biovercity Condujimos una prueba Para evaluar Las características Organolépticas Como sabor Olor Percepción Sensorial En general De estos materiales Candidatos A ser liberados Para zona cafetera Porque nada Nos ganamos Con unos fríjoles Que produzcan muy bien Y que tengan buena resistencia A plagas y enfermedades Si el consumidor final No los acepta Con todos los requerimientos De calidad Que necesitamos Y el pedido Probaron Probaron Y encima de todo Entonces Iban probando los fríjoles Que los hicieron ¿Cómo los prepararon en Santiago? Realmente fue todo Muy estandarizado Porque estaba ligado A un proceso de investigación Pero los preparamos De la manera Que se cocinan Generalmente En zona cafetera Obviando la proteína Para que no enmascarara Algunos atributos sensoriales De las líneas Que estamos evaluando Oiga pues Más siempre digo Bienestar para las familias Caficultoras Pero también El aprovechar La renovación De los cafetales Santiago Es que es muy importante Siempre renovar Los cafetales Mantenerlos jóvenes Esa renovación Es el café Y la platica Para el futuro Pero que mejor Resulta Santiago Que aprovechar Estas calles Para sembrar comida Para alimentarnos Bien nosotros A los trabajadores Incluso podemos Generar excedentes Y venderlos Para tener ingresos Económicos Santiago Y la plantica Ganamos Por la renovación Y por la siembra Del frío Los ingresos Complementarios Son sumamente Importantes Y sabemos Que con una baja Productividad De los cultivos Intercalados No vamos a tener Ingresos positivos Para sufragar Esos costos Del levante Del café Por eso Nosotros Estamos aplicando Toda la tecnología Y el manejo Agronómico Para que los Caficultores Que elijan Sembrar cultivos Intercalados Durante la etapa De renovación Sean competitivos Puedan vender Competitivamente Sus cosechas Y sufragar Gran parte De los costos Asociados A fertilización Manejo integrado Y arvense Siembra Ollado Y demás Que son costos Que en los que Está incurriendo El caficultor Antes de obtener Su primera cosecha De café Y recuerde Para mayor información Pues consulte A su extensionista O aprovechemos La tecnología Porque ¿Dónde podemos Encontrar Toda esta información Santiago? Profe Es muy importante Que tanto los extensionistas Como los caficultores Sepan que Estas prácticas De manejo agronómico Y estas recomendaciones Están disponibles En las publicaciones De CENICAFE En la página De CENICAFE Tenemos el avance Técnico 534 En donde puede encontrar Tanto el caficultor Como el extensionista Puntos específicos Del manejo agronómico Que les va a permitir Manejar muy bien Su cultivo intercalado Hombre la te hago Muchísimas gracias Con mucho cariño Y muy contento De estar en tu programa O sea que hace La disciplina de fitotécnica De CENICAFE Porque vea Estamos hablando De la renovación De cafetales Ganamos por ese lado Encima de todo La siembra de frijol Arbustivo Biofortificado Por nuestra seguridad alimentaria Ahora seguimos Recorriendo el municipio De la Argentina En el departamento De Huila Donde conoceremos Una historia de vida Marcada por el amor Al café La búsqueda Del valor agregado Y la innovación Al servicio De la comunidad Fétenos un poco De su familia Bueno pues Mi familia Por parte de papá y mamá Venimos de generaciones cafeteras Hasta donde logré averiguar Llevamos la cuarta generación Conmigo Y pues ahorita Digamos que De mi padre Que viene trabajando Con el café De hace toda la vida Entonces Pues nací yo En esta finca cafetera Y he seguido Ese ritmo De la caficultura Con ganas de emprender Cada día Mucho más Usted donde nació Sigue haciendo su vida Pero por lo que veo Vea Tiene el futuro aquí Estamos trabajando En todo el tema Me ha gustado mucho El café Desde un principio Cuando conocí El arte El café Porque el café Es más que todo Un arte Y debe uno Gustarle ese arte Pues para seguir En ese proceso Y a mi Más que gustarme Me emocionó Y por ahí vamos Por esa línea Porque empecemos Que en esta vereda Allí en la partecita De allí Oiga un volcán Si o no Cuando veas que un volcán Entonces uno se imagina Como elevado El ruiz Para una cosa Un volcán acá Cuéntanos un poquito Del volcán Bueno pues Ese es un volcán Que hace Tiempos No está en activación O sea Él está Como dicen Apagado ¿Sí? Pues quedó lo que es El carácter del volcán Y la forma Que tiene el volcán Pero pues ya eso Es un área cultivada Y ya todo eso Está en puro café Y si es un volcán Y si es un volcán Entonces son tierras Muy productivas Muy fértil Son bastante productivas Son muy buenas Porque los cafés Ellos en el sabor Son excelentes Por ese motivo Aquí gracias A la federación Y a los extensionistas Que nos han brindado Una mano Para orientarnos En la parte técnica Del cultivo Entonces Hemos podido Avanzar Y hemos podido Producir Y pues de la misma manera Sacar una calidad Buena Buena Por lo que huele Mucho más que buena Y encima de todo Ustedes son muy juiciosos Con el beneficio del café Exactamente Aquí tratamos De tener la mayor inocuidad En cada uno De los procesos De beneficio Que se realizan Para que todo eso Se vea reflejado En un punto final Que es al consumir Lo que sea agradable Al paladar Y como así Fabián Esa visión de ustedes De montar Una tienda de café Aquí mismo En su finca En el lugar Que lo vieron hacer Sí señor Pues la idea Inicialmente Siempre empezó Con la Con deseos De colocar un laboratorio De catación Pues porque queríamos Mejorar En todo el tema Con el café Y después de Tener el laboratorio Pues dijimos Que mejor Que tener la tienda Para que aquí mismo No lo consumamos Entre nosotros Y eso me encanta Porque siempre estamos pensando ¿Qué país ¿Qué país irá A mi café? ¿Quién del extranjero Se va a tomar Nuestro propio café? Y uno tener la tienda De café en la vereda De uno hermano En la vereda De uno Ya imagínese Qué dicha Uno venir y compartir Aquí una cosa Tan rara como esta Porque cuéntanos un poquito Por ejemplo Ese valor agregado Porque estoy que me la pruebo ¿Esto es qué por ejemplo? Bueno pues aquí nosotros Hemos invertido Cierto tiempo Tratando de sacar Unas bebidas De consumo Que no sea solamente Tomarse un café Y ya Sino otras alternativas Que sean con base de café Pero con frutas Con fritas Como se dicen Exóticas Entonces lo que hemos hecho Es una combinación Entre el café Y las frutas Para dar Ese sabor A una malteada Acá nosotros Tratamos de recolectar Los granos Que estén obviamente Mucho Más maduros Que la Que la recolección Sea lo más pareja posible Luego después Pasa a Un proceso De fermentación Y Despulpado Lavado Y nuevamente Otra fermentación Ya pues Pasa lo que es El tema Del secado Donde se revisa Que el secado Sea lo más homogéneo Posible Lo más parejo Posible Y que una vez Este dentro Del rango De humedad De 10 y 12% Entonces ya se pasa A recoger Y almacenar Con unos 8 días De almacenamiento Se pasa a probar En el laboratorio De catación Y entonces Identificamos Diferentes Tipos De sabores En una taza Y hacemos una mezcla Con esos tipos De sabores Para potencializar Aún más La bebida De café Profesor Aquí entonces Vamos a preparar Un filtrado En una dripper Vamos a utilizar 7 gramos Por cada Taza de café De 100 mililitros Hay que producir El mejor café del mundo Y consumir El mejor café del mundo Y sobre todo Ideas tan innovadoras De nuestros jóvenes Si ven Es que aquí hay futuro Entonces hay que buscar La comba al palo Y generar ese valor agregado Y más como lo está haciendo Fabián y su familia Que no solamente Están pensando en ustedes Están pensando en los vecinos Y en los demás Sí señor Y tú eres una vivencia única La tienda de café La propia finca Preparados por los propios dueños Por las propias familias Cabicultoras La idea es que usted En este café Pueda notar Debido a todo el proceso Que le hemos realizado Anteriormente Que un café por naturaleza Muy dulce Y muy cítrico Esas dos características Pero que esas dos características Sean realmente Pronunciadas en el sabor Este café Esta preparación En el sabor Yo lo denomino Agridulce Sí Agridulce Así es Y dulzor Agridulce Salud Y Ahí tuve un choque térmico Entre lo frío y lo caliente ¡Claro! De verdad, Fabián, felicitaciones. Muchas gracias, hermano, por compartirnos esta historia. Lo que usted, usted como joven, usted ve el futuro en el café. Muchas gracias, profesor. Sí, el futuro para mí está en el café. Como digo, la idea mía es seguir adelante a medida que vaya sacando un producto, entonces en vista de otra cosa y seguir. Porque es que el tema del café es muy amplio, tiene muchas cosas para hacer. Entonces no hay un final que no diga, no, aquí se acabó todo y ya no fue más. Excelente. ¡Salud! ¡Salud! Y recuerden, pues, a disfrutar a Colombia con su café, apoyando a las familias caficultoras y, sobre todo, a nuestros jóvenes caficultores. Nos vemos en la próxima, aquí, en Las Aventuras, del profesor Yarumo. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.